Novena de Navidad, del 16 al 24 de Diciembre, primer día. Con el perdón del Espíritu Santo, reconciliémonos con Dios y con los hermanos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto, y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor. Para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En retorno, te ofrecemos Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concédenos Señor, tu ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestra comunidad un estímulo. A fin de que, viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración para la familia Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor, que no haya injuria, porque tú nos das comprensión, que no haya amargura, porque tú nos bendices, que no haya egoísmo, porque tú nos alientas, que no haya rencor, porque tú nos das el perdón, que no haya abandono, porque tú estás con nosotros, que sepamos marchar hacia ti en tu diario vivir, que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio, que cada noche nos encuentre con más amor. Señor, haz Señor con nuestras vidas, que quisiste unir una página llena de ti, haz Señor de nuestros hijos lo que anhelas, ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu camino, que nos esforcemos en el apoyo mutuo, que hagamos del amor un motivo para amarte más, que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro nos conceda el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Oración a la Virgen Soberana María Soberana María Te pedimos por todas las familias de nuestro país Haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo Sea fuente de comprensión De ternura De verdadera vida familiar Que estas fiestas de Navidad Que nos reúnen alrededor del pesebre Donde nació tu Hijo Nos unan también en el amor Nos hagan olvidar las ofensas Y nos den sencillez para reconocer los errores que hayamos cometido Madre de Dios y Madre nuestra Intercede por nosotros Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración a San José Santísimo José Esposo de María y Padre adoptivo del Señor Tú fuiste escogido para ser las veces de padre en el hogar de Nazaret Ayuda a los padres de familia Que ellos sean siempre en su hogar Imagen del Padre Celestial A ejemplo tuyo Que cumplan cabalmente la gran responsabilidad De educar y formar a sus hijos Entregándoles con un esfuerzo continuo Lo mejor de sí mismos Ayuda a los hijos Ayuda a los hijos a entender y apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres San José Modelo de esposos y padres Intercede por nosotros Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy El pan nuestro de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Meditación para el día primero Vamos a afianzar nuestros valores De modo que la navidad sea lo que debe ser Una fiesta dedicada a la reconciliación Dedicada al perdón generoso y comprensivo Que aprenderemos de un Dios compasivo Con el perdón del Espíritu Santo Podemos reconciliarnos con Dios y con los hermanos Y andar en una vida nueva Es la buena noticia que San Pablo exclamó en sus cartas Tal como leemos en su epístola a los romanos Capítulo 5 Versículos 1 al 11 Vivir la navidad es cancelar los agravios Si alguien nos ha ofendido Y es pedir perdón Si hemos maltratado a los demás Así Del perdón Nace la armonía Y construimos esa paz que los ángeles anuncian en Belén Paz en la tierra a los hombres que aman al Señor Y se aman entre sí Los seres humanos podemos hacernos daño con el odio O podemos ser felices en un amor que reconcilia Y esa buena misión es para cada uno de nosotros Ser agentes de reconciliación y no de discordia Ser instrumento de paz y sembradores de hermandad Oración al niño Dios Señor Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros Es la presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad Navidad es certeza de que el Dios del cielo y de la tierra Es nuestro Padre Que tú, divino niño, eres nuestro hermano Que esta reunión junto a tu pesebre Nos aumente la fe en tu bondad Nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos Nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz Oh divino niño, enséñanos a comprender Que donde hay amor y justicia Allí estás tú Y allí también es Navidad Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Cosos Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Oh sapiencia suma del Dios soberano Que a nivel de un niño te hayas rebajado Oh divino infante, ven para enseñarnos La prudencia que hace verdaderos sabios Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano Tú sabes y entiendes del dolor humano Que cuando suframos dolores y angustias Siempre recordemos que nos has salvado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Rey de las naciones, Emanuel Preclaro De Israel anhelo, pastor del rebaño Niño que apacientas con suave callado Ya la oveja arisca, ya el cordero manso Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ábranse los cielos y llueva de lo alto Viene chorrocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luce hermosa estrella, brota flor del campo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano Vivan los hogares aquí congregados El gran compromiso del amor cristiano Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Del débil auxilio, del doliente amparo Consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi sueño adorado Mi constante amigo, mi divino hermano Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven ante mis ojos, de ti enamorados Ven ante mis ojos, de ti enamorados Vese ya tus plantas, vese ya tus manos Prosternado en tierra, te tiendo los brazos Y aún más que mis frases, te dice mi llanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Haz de nuestra patria una gran familia Siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz Danos fe, danos fe en la vida Danos esperanza Y un sincero amor que nos una más Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén